Poner a dos papás responsables. Eso es lo primero que necesito. Lo segundo que tengo que tener en un kit de emergencia, en un kit para salir, es suficiente agua. Tengo que tener agua fresca, ¿ya? Y esa agua fresca para poder limpiar cualquier tipo de herida. Lo tercero, el protector solar, ¿cierto? En formato de crema. Y por otro lado, también alimentación. No abusar mucho del azúcar, ¿ya? Sino que fruta, agua, responsabilidad y factor solar, yo creo que son los ingredientes perfectos para estar preparados.